Un pañal. El mantenimiento que necesitas en tu día a día. Periódico, radio y TV. Todo en un solo lugar. La Visión ATL punto com. Estás escuchando La Visión Radio punto net. Transmite las veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días del año. En calidad estereodigital. La Visión Radio punto net. Oficina Centrales trece noventa y cuatro Indian Trail Road, suite doscientos dos, North Cross, Georgia. Teléfono en el estudio. Seis setenta y ocho cuatro setenta y siete treinta treinta y seis. La Visión Radio punto net. Información que va contigo. Una estación integrante de Grupo Visión. Es hora de que caminemos con un sentido de vida. Con un propósito. Con una motivación. Sentido de vida. Con el Grupo Cepel Atlanta. Lunes, siete pm, por la Visión Radio. Sentido de vida. Para caminar juntos. Hola, hola. ¿Cómo están mis queridos oyentes de su programa Sentido de Vida desde la visión radio punto net. Hoy con un caluroso saludo para México, Argentina, Chile, Perú, Atlanta y todos los países. España y todos los países que están a bien estar hoy con nosotros nuevamente saludándolos para poder estar presentes en este maravilloso programa increíble. Parte número dos, adicciones y prevención. Hola, qué tal Luisa, qué tal Alicia, qué tal Alicia, qué tal Alicia, la hermana Alicia Sánchez, que nos va a hablar del tema de adicciones en la segunda parte. Y es una alegría acá para toda la habla hispana de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y desde Argentina, acá, junto con la hermana Alicia. En este lugar que trabaja del buen samaritano, el hogar del buen samaritano, que hacen tanto bien con los chicos para la recuperación de las adicciones, en especial de la droga. Qué tal hermana Alicia, cómo estás, cómo te fue, qué tal las repercusiones, lo que te dijeron, cómo te vieron, qué tal, cómo te escucharon. Un poco el cotilleo, a ver, que eso le gusta a la audiencia, a quienes están escuchando. Hola, buenas tardes, Eugenio, buenas tardes, Luisa. Bien, 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 la verdad que muy lindo, muy lindas las repercusiones que tuve, que fueron compartiéndome la gente que me escuchó y que por ahí que trabaja conmigo, que es un poco la que está por ahí conociéndome y que conoce todo el trabajo que hago, que hacemos junto en el hogar. Así que muy contentos y muy agradecidos por este espacio, porque también el compartir con ustedes nos facilita a nosotros darnos a conocer y saber, que puedan saber quiénes somos, lo que hacemos, el trabajo que venimos realizando con los chicos y las chicas. Bien, contenta, muy contenta de estar, de poder compartir con ustedes este nuevo espacio. Así que feliz de estar aquí con ustedes en esta tarde. Eugenio, creo que tú podrías hacernos un recuento de todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. Sí, gracias, Luisa. Mira, lo que estuvo, habló tan lindo la hermana de la experiencia, por dónde pasa la sanación, en la adicción, en este grupo del buen samaritano. Haciendo honor al buen samaritano, por ejemplo, que es recoger precisamente al doliente que sufre, que está ahí solo, abandonado. Como la madre Teresa, Dios la llamaba en Tengo Sed, y bueno, ellos también están dando de beber a este, desde el buen samaritano, atendiéndolo, ¿no? Y abrazar. Yo creo que lo que, el gran mensaje fue que la sanación pasa por el vínculo, los vínculos que sanan, y que tienen mucha paciencia, porque también paciencia que se llama amor, ¿verdad? Porque hay mucho amor para también, ellos vienen en una angustia de muerte y con mucha muerte encima, personificando la muerte. Y no es fácil abrazar a alguien que busca la muerte y le tendes la mano para la vida, y a la vez te tienden la mano, porque también en esa ambigüedad y contradicción, y cuando, y a veces como los chicos que le tendes la mano y te duermen, y te muerden la mano también, ¿no? Pero qué, qué grande todo esto, hermana Alicia, todo este, este proceso de sanación que nos has contado. Alicia, el programa es tuyo. Bueno, todo, 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 todo ese bagaje que tienes de corazón, es tuyo, el programa. Adelante Alicia. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, yo pensaba un poquito que en esta tarde podíamos compartir, por ahí, la semana pasada estuvimos hablando un poco de toda la problemática, lo que implica la adicción en la vida de una persona, de un joven, de un adulto, pero sabemos que la adicción, como le decía la semana pasada, es como el último eslabón, ¿no? De la problemática de la adicción. Entonces, quizás en esta tarde podríamos charlar un poquito más de cómo hacer o qué hacer para que no lleguemos a esto, ¿no? No lleguemos a que la adicción tome cuerpo en cada uno de estos pibes y estas pibas con quienes por ahí venimos trabajando nosotros, y que hay otros muchos que están también en esta misma situación, ¿no? Yo creo que hay que tener un espacio de escucha, de escucha muy profunda a la vida del adolescente, del joven, del adulto también, ¿no? Porque hoy, como que la vida está muy acelerada, ¿no? Hay mucho movimiento, hay mucha aceleración, y hay poco tiempo para encontrarnos, ¿no? Yo les decía la semana pasada que un gesto que ayuda mucho a los chicos y a las chicas que trabajan, que están con nosotros, es que se les mira, ¿no? Se les reconoce, se les hace sentir parte de la familia, que ellos puedan sentirnos parte de su familia, ¿no? Entonces, cuando nos miran, decíamos que nos sentimos reconocidos y nos sentimos también tenido en cuenta, ¿no? Entonces, poder prevenir toda esa carencia de aspecto, de miradas, de encuentro, de ser tenido en cuenta, de ser reconocidos, va a ser posible que cada vez tengamos menos, o quizás, no sé si vamos a tener menos, pero por lo menos vamos a ir previniendo que no lleguemos a esta situación, ¿no? Con los jóvenes y los adolescentes en nuestro barrio. Nosotros lo que hacemos en nuestro barrio es poder empezar a crear espacios, ¿no? Espacios de escucha, espacios de contención, espacios donde los chicos y las chicas, los adolescentes, los niños, ya, porque también tenemos niños con problemas de adicción que van teniendo, se puedan sentir contenidos, ¿no? Contenidos en un espacio seguro, donde son atendidos, se les brinda posibilidades de juego, de aprendizaje de nuevas, de alguna actividad, concretamente como música, deporte, ahora se está creando un espacio de radio también aquí en la parroquia en la cual yo pertenezco, donde los chicos puedan empezar a como explorar también su creatividad, sus valores más profundos, ¿no? Entonces que puedan sentirse con otros, tener un espacio donde puedan ellos recrearse y recrear sus vidas, ¿no? Yo creo que eso hace falta y es un lugar propicio para que el consumo, la sustancia no llegue, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hay muchos chicos y chicas, adolescentes, niños, que están solos, ¿no? Solos durante todo el día. Entonces es necesario que puedan tener un espacio donde se sientan contenidos. Solo no porque, en muchos casos porque los padres son ausentes, pero en otros muchos casos porque la familia trabaja, trabaja todo el día, entonces ellos se encuentran solos, ¿no? Entonces, viendo esta realidad y teniendo en cuenta que hoy la situación económica, la realidad social hace que esto sea como algo más cotidiano, más común, ¿no? En la vida del adolescente y del joven, se nos cuestionó y nos llevó a preguntarnos qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, se empezaron a crear estos espacios y creo que son espacios alternativos para que el consumo no llegue, no llegue a ellos y no haga estrago en estos niños, en estos adolescentes, ¿no? Hay mucha necesidad de contención, de escucha, como decía, de que puedan sentirse ellos acompañados en un espacio seguro. Yo creo que, y también falta compromiso, ¿no? Porque si bien nosotros somos un grupo reducido de gente que estamos trabajando, que hacemos que se pueda ir dando estos espacios, hay muchos chicos y chicas que quedan fuera, ¿no? No tenemos toda la población de jóvenes, de niños, adolescentes acompañando, ¿no? Primero porque somos pocos y si queremos hacer un trabajo que tenga repercusión en el adolescente, en el joven, en el niño, necesitamos gente que pueda comprometerse también con esto. ¿Manos voluntarias, este, Alicia? ¿Manos voluntarias son lo que pasa? Manos voluntarias, sí, y una comunidad que se comprometa realmente con la vida del otro, ¿no? Porque, como le decía la vez anterior, ¿no? El joven o el adulto que está en la problemática de consumo es muy estigmatizado, ¿no? Son los que siempre acarrean problemas, los que están siempre en una situación de vulnerabilidad, entonces, no sé si son reconocidos, ¿no? Entonces, también tenemos que empezar a cambiar esa mirada, ¿no? Con respecto a ellos, ¿no? Son personas, ¿no? Y yo creo que la dignidad del ser humano está más allá de si consume, si no consume, si es pobre, si es rico, si es lindo, si es feo, si es gordo, si es flaco, ¿no? Entonces, esos estereotipos de pensamiento que tenemos muy internalizados es necesario ir cambiando, ¿no? Por eso también poder crear espacios para que las personas se vayan formando, nos vayan formando, ¿no? Todos necesitamos formarnos en esta problemática. Primero, porque nadie sabe lo que es la problemática de adicción, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo, por lo menos yo fui aprendiendo en el camino lo que significa la vida de consumo en una persona, ¿no? A veces imaginamos, o sea, tenemos como una idea Suponemos Que no es, exacto. Sí, hacemos supuestos en alguien que nada que ver, ¿no? Después cuando conocemos a la persona, cuando vamos entrando en diálogo, cuando vamos creando vínculos con ellos, nos vamos dando cuenta de que hay un dolor profundo, hay carencia, hay necesidades, que si nosotros realmente conociéramos, nos limitaríamos de dar opiniones o de caratular a alguien de tal o cual forma, ¿no? Por eso digo, es necesario también crear espacios de capacitación para la comunidad, para la gente, ¿no? Y después también tener un fuerte deseo de querer ayudar, de querer facilitar, siempre, en vez de estar poniendo trabas o de ir marginando, ¿no? La inclusión creo que hace mucho bien a estas personas, ¿no? Porque es necesario que se sientan parte, ¿no? Creo que mucho tiempo estuvieron fuera, estuvieron al margen, estuvieron a la orilla de la vida de una comunidad, de un pueblo. Entonces, hoy es tiempo de que lo podamos volver a integrar a nuestras comunidades, a nuestros espacios, a nuestra comunidad parroquial, a nuestros espacios de recreación. Pero para eso hay que querer, ¿no? Y cuando querer y hacer camino también, los que estamos, nosotros siempre somos personas que invitamos mucho, ¿no? Sobre todo a la comunidad parroquial. Queremos que los hogares sean parte de la comunidad, que no sea un espacio alejado de la comunidad, ¿no? Cuando el padre sueña, el buen samaritano, sueña como parte de la comunidad, ¿no? Que sea una comunidad comprometida con su... O sea, con los compañeros, con los habitantes del barrio que tengan una necesidad, ¿no? Para nosotros eso es muy importante. Y como digo, ¿no? Siempre hay necesidad de que nos den una mano. Porque estamos... Y Alicia, Alicia, y este sueño del padre Bachi que armó todo esto, y este sueño que hizo realidad, el buen samaritano, integrando la comunidad como un trabajo de común unión, ¿no? ¿Se fue concretando de a poco a lo largo de estos años? ¿Pueden pensar que se va concretando con todo lo que implica y todo esto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Costó. Costó porque, como digo, la gente siempre mira a la persona que está con una problemática de adicción como alguien peligroso, ¿no? Como alguien que no es parte nuestra. Por eso también es muy doloroso cómo las familias que tienen a alguien con un problema de consumo, cómo se aíslan, ¿no? Cómo se cierran a los vínculos con la misma comunidad, ¿no? Primero porque hay una fuerte negación a reconocer que el problema está presente en la familia. Y después por todas las consecuencias que tienen, ¿no? De esto de que son mirados, que son excluidos, que hay comentarios, ¿no? Que todo lo que implica cuando no se es aceptado, ¿no? En una realidad o en una condición. O sea, sabemos que estas personas que están con problemas de adicción, como decimos, es un problema, ¿no? Entonces, la comunidad tiene que ayudar también a que este problema se vaya haciendo menos pesado para el que le toca atravesar, ¿no? Y a veces no sé si facilitamos tanto, ¿no? Es más bien, hacemos que se sientan excluidos de nuestros espacios, ¿no? O sea, el desafío para nosotros es eso, ¿no? Que haya cada vez más inclusión. Ese desafío vamos a empezar el siguiente bloque de nuestro programa Sentido de Vida desde aquí, La Visión Radio. Regresamos en unos instantes. ¿Cómo incluirlos? Ya volvemos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Traemos para ti el talento, carisma y conversaciones muy íntimas con tus artistas favoritos. Por amar tanto, dejas de amarte a ti mismo, ¿no? No, ella es solo tan mal como Chucky. Muchísima gente del mundo que quisiera estar en mi lugar. No te pierdas todos los domingos 7pm entrevistas con La Visión. Búscanos en YouTube como La Visión TV. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para estar muy al pendiente de más videos. La Visión TV. ¿Está enfrentándose en los cargos criminales? The Rice Law Firm le puede ayudar. Si usted tiene problemas de DUI, felonías, fraudes, delitos por internet, confiscación de bienes, delitos de drogas, consulte a The Rice Law Firm. Llame al 404-835-0783, 404-835-0783 o visite abogadodefensacriminalatlanta.com The Rice Law Firm, le ayudan porque le ayudan. Con sabor a patria para los venezolanos, pero que enamora a todos los latinoamericanos. El país Venezuela, como todos saben, es un país que está comenzando a emigrar. La situación nos ha obligado a salir de nuestro país y por qué no dar a conocer nuestra comida, nuestras costumbres. Cachapas, arepas, tequiños. Ordena en nuestros apps. Yo trabajo en real estate y aquí traigo a mis clientes. Es un riconcito de Venezuela en Atlántico. Arepita Café, el verdadero sabor venezolano. Les recomiendo que vengan a Arepita Café. De lunes a viernes, tu periódico La Visión. Con la información precisa que necesitas. Mantente informado en tu plataforma digital de confianza. Ahora todos los días, infórmate con La Visión. Hola amigos, les habla Corín Oviedo para invitarles a su programa Ventanita al Talento. Cada jueves de 1 a 3, hora es de Estados Unidos por la visiónradio.net. Un programa destinado a reconocer, destacar y promover a nuestro gran talento latino. Ya lo saben, Ventanita al Talento con Corín Oviedo. Cada jueves de 1 a 3, hora es de Estados Unidos por la visiónradio.net o por facebook.com diagonal la visión ATL. Información que va contigo. Llegó el momento de triunfar, llegó mi tiempo. En la visiónradio.net, nuestra línea de WhatsApp. 678-477-3036. 678-477-3036. Agréganos en tu teléfono móvil y comparte un mensaje de texto, de audio, fotografía o video. A través de nuestra aplicación de WhatsApp. 678-477-3036. Queremos saber de ti. Somos lavisiónradio.net. Información que va contigo. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Amigos de todas partes de donde nos escuchan, tenemos hoy un honor de tener a nuestra hermana Alicia desde Argentina, que viene con todas las ganas de hacernos sentir sobre las adiciones. Ella nos compartía acerca de lo que ellos hacen en su comunidad y todo lo demás. Una pregunta que viene del público. ¿Ustedes cómo hacen con los voluntarios? ¿Ustedes los adiestra, les enseñan? ¿Cómo ellos son partícipes con ustedes? Sí, sin duda tenemos que tener un espacio de compartir con ellos, porque dentro del hogar hay determinadas pautas, normas, cosas que se pueden hacer, sobre todo por el cuidado de los chicos y las chicas que comparten con nosotros la vida. Sobre todo cuidamos mucho la historia, la vida de los chicos. Cuando viene alguien a compartir con nosotros, tenemos un espacio primero de escucha y de compartir cómo es la dinámica de la casa, y después sí, todo el espacio de vida con los chicos y las chicas se comparte normal y naturalmente. Lo que tratamos es que las personas que vienen, los chicos son muy agradecidos, muy agradecidos porque siempre que viene alguien a la casa, ellos tienen como un corazón muy abierto, muy espontáneo, muy natural, si se quiere, de compartir la vida. Por eso cuidamos mucho, de que los que vienen también sean cuidadosos en lo que se va compartiendo con ellos. Sobre todo que no traigan nada que les pueda afectar a ellos en su tratamiento, en su proceso dentro del tratamiento. Y después, la gratuidad y el compartir con ellos siempre es muy agradecido. Yo tenemos experiencia, Eugenio decía, compartía la semana pasada, cómo los chicos que hacen en la carrera de Causal y en la materia de adicciones tienen la posibilidad de compartir con nosotros su pasantía o venir a compartir algún espacio con nosotros en los hogares. Y ellos siempre son muy agradecidos, siempre agradecen mucho. Y valoran el tiempo que pasan con ellos. Siempre dicen, nos sentimos muy agradecidos porque nos consideran y dedican su tiempo, se organizan, organizan dinámicas. Todo eso para ellos es como un bálsamo al corazón, porque se sienten mirados, se sienten agradecidos, se sienten valorados, se sienten tenidos en cuenta. Entonces, siempre, el que quiera venir, siempre es bienvenido al buen samaritano. Ok, si nosotros enganchamos en este momento para encauzar acerca de la prevención, si nosotros nos metemos de lleno en este momento a cómo la gente, cómo podemos nosotros prever que sucedan cosas en las adicciones, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi amigo. ¿Qué es lo que ustedes aconsejarían en este momento? Primero, lo que nosotros decimos, o por lo menos cuando tenemos a personas que vienen a consultarnos o a pedirnos alguna orientación, decimos que tienen que tener mucha escucha a los chicos y a las chicas, a los hijos, sobre todo a los papás, que a veces, como decía, están en un momento de la vida que están muy acelerados, con mucho trabajo, hay poco encuentro en la familia, entonces, creo que es bueno que los papás nunca dejen de mirar a sus hijos, nunca dejen de tenerlos en cuenta, que se tienen que hacer tiempo para escuchar, para conversar, para saber por dónde están sus hijos. A veces los papás confían que sus hijos están bien, pero tienen que saber con quiénes están, quiénes son sus amigos, por dónde van, dónde pasan la noche, cuáles son sus vínculos más cercanos, cosas normales que a veces uno dice, bueno, eso se va dando, los papás tienen que tener en cuenta esas situaciones, los lugares, la forma, y sobre todo mirar, mirar mucho a sus hijos, porque yo creo que el papá que mira a sus hijos se va a dar cuenta que a su hijo le está pasando algo, las mamás que por ahí vienen a las reuniones de familia y que comparten con nosotros dicen, yo no me daba cuenta hasta que, hay algo siempre en el pibe o en la piba que da a conocer que hay algo que no está bien, cuando algo no está bien hay que preocuparse, hay que preocuparse y ocuparse, porque a veces se preocupan, pero no se ocupan, entonces es necesario estas dos cosas, preocuparnos y ocuparnos, para que después las cosas no vayan a mayores, porque cuando un chico o una chica está con problema de sustancia, consumiendo sustancia, en su vida, en su rostro, en su fisonomía, en sus actitudes, se nota, por eso hay que mirar, yo creo que los papás conocen muy bien a sus hijos, entonces saben cuándo hay algo que cambió en ellos, cuándo hay algo que no está siendo normal, primero porque, como le decía la vez anterior, cuando una piba o un pibe está con un problema de consumo, empiezan los aislamientos, empiezan a aislar, no se habla, empiezan los problemas, si son chicos que están en colegio, empiezan los problemas en la escuela, empiezan los conflictos, empiezan las mentiras, empiezan las faltas de confianza con la madre, con el padre, es necesario esto, poder estar atentos, aunque la vida a veces nos lleva con un ritmo muy acelerado, es necesario poder mirarnos, poder estar, poder escuchar, poder hacerse un tiempo los padres con sus hijos, yo creo que si hicieran eso los papás, se evitarían dolores más fuertes y futuros, a veces los papás, por querer dar todo a sus hijos, lo dejan, y lamentablemente después en dolores mucho más, las mamás, los papás, hay que perder tiempo con sus hijos, que aparentemente son pérdida de tiempo, pero que son tiempos ganados, porque después se valora el haberle escuchado, el haber estado con ellos, el haberle compartido, lo que se percibe mucho hoy es que los chicos y las chicas, como que ya no se da ese intercambio natural que generalmente se solía dar, o sea, cada uno va a su ritmo, ya no están las mesas compartidas, ya no se están los espacios de encuentros familiares, entonces todo eso son espacios de prevención, y después pedir ayuda, en caso de que uno ve que está pasando algo y que no sabe cómo manejar, cómo encauzar esta situación, pedir ayuda. Nadie nace sabiendo todo, los que son papás saben que en el camino se va aprendiendo, en esta problemática también se va aprendiendo en el camino, cuando ya está el problema inmerso en la familia, hay que buscar ayuda, porque si no, no se, solos, muchas veces no se puede salir, no es imposible, pero sí, si nos ayudan, es mucho más llevadero, porque nos escuchan, porque nos van dando, nos van, también los papás necesitan contención muchas veces, no solamente los hijos, nos es necesario poder pedir ayuda y poder buscar ayuda cuando hay algo que nos supera. Alicia, fíjate que todo lo que vos nos estás manifestando como la situación problema, el origen de qué pasa cuando aparece la adicción, la droga, es cuando existen relaciones abandónicas, donde el no ser mirado ni tenido en cuenta genera en el joven un gran vacío y un gran sentimiento de minusvalía, es decir, un gran sentimiento de que yo no sirvo para nada, no soy nadie para nadie, hay una gran depresión, un gran sinsentido, y esa causa de decir, ¿para qué estoy? ¿Qué sentido tiene mi vida? Si nadie me quiere, nadie me considera, nadie me valora, entonces viene esa angustia de muerte, de angustia, de desesperación, de sinsentido, ¿no? Qué importante ver cuando el chico queda solo, y un protagonismo que me gustaría que ahora que vamos a ir al corte, obviamente, Luisa nos lo va a decir, este, el silencio tiene mucho que ver ahí, ese silencio que es matadón, ¿no, Luisa? No, exactamente, vamos al corte y hablaremos después del silencio, ese silencio en el otro, el hijo, el esposo, el hermano, quien sea, hace un daño tan grande que no nos damos cuenta. Regresamos en su programa Sentido de Vida de la visionradio.net. Nos volvemos. Ya regresamos con más de la visionradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. En la visionradio.net nuestra línea de WhatsApp 678-477-3036 678-477-3036 Agréganos en tu teléfono móvil y comparte un mensaje de texto, de audio, fotografía o video a través de nuestra aplicación de WhatsApp 678-477-3036 Queremos saber de ti Somos lavisiónradio.net Información que va contigo Los miércoles son para sentirnos festivos para resaltar el amor que sentimos por la música de la tierra de los hijos del sol Para cantar, bailar y llenarnos de emoción Acompaña a la compositora Dora Félix en Jarana, Peruana Todos los miércoles a las 7 p.m. Atlanta 6 p.m. Perú Por La Visión Periódico Radio y TV En Wenenfem Law somos líderes dedicados a servir a la comunidad Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes Si ha sido víctima de un accidente de auto no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierres de casas Wenenfem Law, la representación y atención que merece Taller de Mecánica General Nice Car Trabajamos de forma rápida y eficaz Cambio de aceite y filtro, frenos y discos Preparación para pasar emisión y sacar su placa Estamos ubicados en el 5785 New Peace Street Road Doraville, Georgia 3340 Teléfono 770-452-8686 Nice Car, su taller mecánico de confianza Los sucesos que más llamaron la atención a lo largo del día Los encuentras en las 5 noticias más leídas de La Visión Todos los días de lunes a viernes 6 p.m. hora este Suscríbete a nuestro canal de YouTube La Visión TV Activa la campana de notificaciones Y mantente actualizado de todas las noticias Al momento en La Visión TV De lunes a viernes, tu periódico La Visión Con la información precisa que necesitas Mantente informado en tu plataforma digital de confianza Ahora todos los días Infórmate con La Visión Estamos aquí nuevamente en su programa Sentido de Vida Donde vamos a poco a poco ir viendo Todos los consejos que Alicia nos da para poder Sacar a los jóvenes de la visión Y no solamente estamos hablando de adicción a drogas, ¿verdad? Adicción al juego Adicción a ciertas costumbres también que dañan Ahorita, antes del corte, estábamos viendo ese silencio Ese silencio que les trae un dolor Y por eso ellos percuten en la adicción, ¿verdad, Alicia? Sí, sí, como decíamos la semana pasada Adicción es la no palabra La posibilidad de no poder poner en palabra Lo que nos está pasando internamente Y muchos de los chicos y las chicas que están con nosotros Fueron las causas por las cuales llegaron Entonces la posibilidad de tener un espacio donde se pueda dialogar Donde se pueda compartir En realidad es la herramienta que nosotros damos dentro de la comunidad Poder crear esos espacios de escucha profunda Como decía la vez anterior Y muchas veces sin palabra también El poder estar con ellos El poder compartir El poder sostener también ese silencio Poder crear ese espacio de confianza Donde puedan empezar a compartir De a poquito, lentamente Cuál es su dolor más profundo Donde se sientan que el silencio no es lo que sana Lo que va a volver a reconectarlo con ellos mismos El poder brindarles espacio de contención De escucha Hace que de a poquito Espontáneamente vaya surgiendo Ese diálogo y esa conexión Que se va dando entre el acompañante Y la persona que está en esta En esta situación problemática de consumo Fíjate Alicia Que el silencio La no palabra Está integrando el aislamiento Fíjate Que trama siniestra El desamor El aislamiento El no vínculo La no palabra No poder expresar esa angustia de muerte Que lleva al sinsentido Y al vacío existencial ¿No? Como todo es una trama Terriblemente Siniestra De sinsentido Y de autodestrucción En esa autodestrucción Porque el gran protagonista Es el odio El odio que quiere decir La aniquilación del otro O de uno mismo El odio a uno mismo Que es distinto al amor Como posibilidad Que es lo que ustedes Como buen samaritano En los hogares del buen samaritano Buscan que salgan de la aniquilación De aniquilarse A la posibilidad Al amor ¿No? Que por eso me gusta mucho Lo que dijiste Que cuando los chicos Están haciendo Su proceso de sanación ¿Eh? Porque lo que sana Es el vínculo Los chicos Cuando va alguien Como los alumnos de Cepel A hacer su taller Su pasantía Y agradecen Y valoran La consideración Porque han tenido Tanta vida Sin ser queridos Ni valorados ¿No? Sí Yo tengo una experiencia De que una vez Cuando recién Me incorporé al grupo Como al hogar Buen samaritano Uno de los pibes Me pregunta Hermana ¿Por qué te quedaste Con nosotros? ¿No? ¿Por qué te quedaste Habiendo tenido Otras posibilidades ¿No? De poder estar En otro lugar Con otra gente Bueno Yo le había comentado Que venía De haber estado En Perú Siete años Después estuve en Guatemala Haciendo un curso De formación Claro Para ellos Eso era como algo Muy Muy loco ¿No? Muy grandioso Y me preguntaron ¿Por qué te quedas Con nosotros? Y le digo Porque creo Creo que este es mi lugar Y creo en ustedes ¿No? Creo en esta posibilidad Que la vida me da Hoy de estar con ustedes Y de compartir La vida con ustedes Y bueno Uno de los pibes vino Y me abrazó Y me dice Gracias Por creer en nosotros ¿No? Yo creo que este Es el punto ¿No? Tenemos que empezar A creer A creer en los chicos A creer en las chicas Que Que la muerte No tiene la última palabra Como decía el padre ¿No? El padre Bachi Que la vida Que la vida se abre camino Y si es de Dios Se abre siempre Camino ¿No? Por donde sea Y por donde menos Esperamos O pensamos Que puede surgir La vida se abre camino ¿No? Entonces es eso ¿No? El desafío es ahí ¿No? En creer Creer que la vida Es mucho más fuerte Que la muerte Que la droga Que la sustancia Que el desprecio Que el odio Como decía Eugenio Recién ¿No? La vida Tiene esa fuerza Interna Que hace Que brote Que brote siempre ¿No? Por eso tenemos que apostar Siempre por la vida Y ayudar Y cuidar Y valorar Y hacer que Que la vida Del tío y la tiba Vuelva a tener Un sentido Pero un sentido pleno ¿No? No un sentido a media Un sentido con Con engaño Con cosas que No se puedan cumplir ¿No? Que realmente El que quiera vivir Encuentre una razón fuerte ¿No? Y que se pueda amar ¿No? Amar con todo lo que es ¿No? Porque Lo que se vivió Se vivió ¿No? Empezar a vivir hoy ¿No? Poder ponerse de pie Y poder hacer Esta experiencia nueva ¿No? Yo siempre le digo a los chicos ¿No? La experiencia de muerte Ya la tuvieron Empiecen a gozar Y a celebrar La experiencia de vida Que hoy quieren ¿No? Juéguense por esta vida Que tienen hoy ¿No? Juéguense por Por estos espacios nuevos Que la vida le está Posibilitando encontrarse Y también a la familia Le digo lo mismo ¿No? Crean en sus hijos Crean en las cosas Que le dicen ¿No? Aunque muchas veces Parezca muy descabellado A las cosas que se dicen Crean Y acompañen Y ayuden Escuchen Estén cerca Yo creo que El desafío De que la vida Siga siendo Plena Y total Está en eso ¿No? En encontrarse En cuidarse En escucharse En perder tiempo Juntos ¿No? Juntos En En una compartida Bueno nosotros acá Tomamos mucho mate ¿No? En que puedan sentarse Una tarde A tomar mate Sin tiempo ¿No? Compartir algo No sé Un juego Reír ¿No? Reír sin más ¿No? Sin razones ¿No? Creo que eso también Hace mucho bien Que se pueda tener Esas posibilidades Son caminos De sanación Siempre Desde Colombia Nos hacen una pregunta ¿Qué hacer Para salir De las adiciones? ¿Qué hacer? Primero Querer ¿No? Querer Querer salir Y yo creo que en este Querer ¿No? Reconocer Que hay un problema Primero Antes que nada Cuando una persona Está atravesando Esta problemática Tiene que reconocer Que hay un problema En él ¿No? Después Buscar ayuda Y querer Querer salir del problema ¿No? Porque Creo que ese es el camino Como más Acertado Dentro de esta problemática ¿No? Cuando uno reconoce Que está teniendo un problema Que ya no puede solo Y que es necesario Que alguien me dé una mano Para salir Y después Bueno Poner todo ¿No? Poner la voluntad Poner el cuerpo Poner la energía Como le decía La vez anterior No es fácil No es fácil Porque hay mucha El organismo ¿No? Está tan golpeado Tan Tan saturado De cosas Que De sustancia Que hacen que el cuerpo Se vaya debilitando Entonces En este pedido Ayuda Hay que Hay que también Animarse Y dejarse ayudar Hay otra pregunta Que viene Que dice ¿Qué hacer Con los chicos O jóvenes De hoy en día Que se han metido A aislar O están en adicciones De lo electrónico? Y creo que Un poco Como le decía Anteriormente En las adicciones Todas las características Son iguales ¿No? Si uno mira Y hace Como un paralelo Entre las distintas adicciones Nos damos cuenta Que Todo tiene La misma La misma Característica ¿No? Entonces Si una persona Que consume Se aísla También una persona Que consume Tecnología Que consume Teléfono Está ausente De la vida Del resto Entonces también Ahí donde Tenemos que Empezar a tener En cuenta Que esto sea Un instrumento De comunicación Pero que no me aísle ¿No? Me comunica mucho Con el resto Pero me Corta el vínculo Con los que están A mi alrededor Entonces Tener cuidado Con eso ¿No? Y prestar atención O sea Yo creo que los papás Hoy tienen que tener Mucho cuidado En Si bien es un Un instrumento Necesario En la vida De todas De todas las familias Pero no tiene que ser Lo central En el vínculo ¿No? No puedo Dejar de decir A mi hijo Te quiero Cara a cara Y mandarle un mensajito Porque ahí ya me está Me está quitando ¿No? Me está quitando Me está quitando Este encuentro Esta posibilidad De mirarle a la cara A mi hijo Y de poder encontrarme Y de poder encontrarme ¿No? Con él ¿Cuánto se ve acá La comunicación El encuentro Y cuánto se ve Esto de El estar Hay un gran sentido Hay un gran sentido De la soledad Que se vuelve Esa soledad Angustiante Y que solo la evasión Hace como Entre comillas Hace ese bálsamo ¿No? Porque la soledad Sin encuentro Que se potencia Sin encuentro Que no hay un otro Simplemente Hay mayor angustia Y desesperación En esa soledad ¿Eh? Perfecto Y eso hace El gran vacío ¿No? Como ustedes reciben Y van Y fundamentalmente Lo que nos están mostrando Es el espacio Del encuentro De la escucha De la valoración ¿Eh? Y eso Eso es un trabajo Que por eso Me parece lindísimo Esto que hizo Este muchacho Que te preguntó Y ya tenemos Que ir al famoso corte Como son los tiempos ¿No? Este Que te preguntó Hermana ¿Por qué está usted Acá con nosotros? ¿Podías estar En otro lugar Haciendo un curso Misionando Dando clases ¿Por qué con nosotros acá? Y después te abrazó ¿Qué mensaje? ¿No, Luisa? La verdad que sí Eugenio Porque Ella Ha creído Al creer Veo vínculos ¿Verdad? Ahora venimos Regresamos En unos instantes En este maravilloso Programa De las adicciones Con Luisa En su programa Sentido de Vida Desde la visión Radio Para poder seguir En cómo crear Vínculos Ganadores Lo vemos En unos instantes Ya regresamos Con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como LaVisionATL Y en nuestro canal De YouTube Como LaVisionTV El Distrito Escolar De Dicab Te escucha Porque nuestros niños Son lo más importante El Distrito Escolar Del Condado De Dicab Ha creado un programa Para las familias hispanas Donde padres y alumnos Recibirán valiosa información Y sus dudas e inquietudes Serán escuchadas Sintonízalo el tercer viernes De cada mes A las 3 de la tarde Por LaVisionRadio O en el Facebook De LaVisionATL Y recuerda El Distrito Escolar De Dicab Te escucha Problemas de salud Visite Centro Médico ProMed Su clínica familiar De confianza Medicina familiar Exámenes de sangre Control de diabetes Y colesterol Ginecología Ultrasonidos Resonancias magnéticas Y muchos servicios más Pregunte por la nueva Técnica con plasma Para el rejuvenecimiento facial Y la caída del cabello Centro Médico ProMed En Pleasant Hill Road Lawrenceville, Georgia Teléfono 770-798-9799 De lunes a viernes Tu periódico La Visión Con la información precisa Que necesitas Mantente informado En tu plataforma digital De confianza Ahora todos los días Infórmate con La Visión Las tardes con una buena compañía Son mejores Y con ella Te encantarán De lunes a viernes Alexia te acompaña Para hacer que tu jornada Despertina Sea más entretenida Y te mantengas informado Buenas tardes Tenga usted Buenas tardes Tenga usted Con Alexia Ríos Hayashi De lunes a viernes Desde las doce Del mediodía este Nueve de la mañana oeste Por la visión radio Punto net Información Que va contigo Ponle sabor a tus mañanas Con despertar informativo Información y alegría En un solo lugar Andrea y Mayerlin Te acompañan de lunes a viernes De seis a nueve de la mañana Con noticias de Atlanta Nuestros países Y el mundo Tráfico, clima, notas virales Reflexiones, música Y mucho más Despertar informativo Solo por la visión radio Información Que va contigo Margaret Wong La abogada más influyente De Estados Unidos Está en Atlanta No hay caso de inmigración Que no pueda manejar Visos familiares De trabajo Detención de deportaciones Residencia permanente Cambio de estatus Apelaciones de corte Peticiones matrimoniales Asesoría y asistencia En citas con inmigración Y mucho más Haga su cita ya 678-906-4061 Y 678-650-1244 Noticias, resultados Debate y análisis deportivo Toda la pasión del juego En tu programa La Visión Deportes Lunes y viernes A las nueve de la mañana A través del Facebook Live De La Visión La Visión Deportes Donde empieza la acción En la visiónradio.net Nuestra línea de WhatsApp 678-477-3036 678-477-3036 Agréganos en tu teléfono móvil Y comparte un mensaje de texto De audio Fotografía o video A través de nuestra aplicación De WhatsApp 678-477-3036 Queremos saber de ti Somos la visiónradio.net Información Que va contigo Estamos de vuelta En la visiónradio.net Estamos de vuelta Aquí En su programa Sentido de Tica Y queremos hacer Una pregunta Muy específica Muy especial Cuando creemos En los jóvenes Es preventiva ¿Verdad? Cuando creemos En los jóvenes Creamos vínculos sanadores Y al crear Vínculos sanadores Estamos viendo Más allá De lo que Puede ocurrir ¿Qué vínculos Podemos tener Nosotros presentes Para poder dar Este toque De sanación No solamente En nuestro vínculo Más cercano De familia Sino también Alrededor En nuestra comunidad En las amistades Alicia Yo creo que Uno de los vínculos Importantes Es lo que decía La confianza En el que viene En el que está En el que se va Acercando a nosotros Cuando hay un problema De visión Y es otro De los vínculos Importantes El ayudar Al chico Y a la chica Que se valore Que crea En el mismo Que se quite De encima Por ahí Todas esas palabras Que fue Que fue Escuchando En el camino ¿No? Cuando uno Está con Con los chicos Y las chicas En la escucha Cuando se produce Esta escucha Uno Por lo menos Yo me fui dando cuenta En el camino Del acompañamiento Que hay muchas palabras Que marcaron Y que resuenan Y que tienen Mucha fuerza En ellos ¿No? Muchas palabras Hirientes Muchas palabras De desacreditación Muchas palabras De negación Muchas palabras Que marcaron La vida ¿No? La historia Y todo eso Hay que ayudar A que se Como que se Desande ¿No? Todo eso Que fue Como que fueron Escosechando En el camino Que se pueda Ir Desandando Y que se pueda Incorporar Palabras nuevas ¿No? Palabras de aliento Palabra de confianza Palabra de De credibilidad Palabra de Que levante ¿No? A la persona Que está Con este problema De adicción ¿No? Que puedan Volver a ponerse De pie ¿No? Que puedan Caminar Por ellos mismos ¿No? Que sepan Que Estamos al lado Para ayudarle Pero que El primer paso En la vida Lo tienen que dar Ellos ¿No? Que sepan Que estamos Que lo vamos A sostener Pero que El impulso Del primer paso Tiene que nacer De cada uno De ellos ¿No? Y eso se Se va dando En la medida En que uno va Va entrando Con ellos ¿No? Va haciendo Este proceso ¿No? Esto que hablamos Tanto en la logoterapia ¿No? Que De aceptar Incondicionalmente A los pibes Y a las pibas ¿No? Abrazarlo Con todo lo que traen Con todo lo que son ¿No? Dejar de De ponerle Etiquetas ¿No? Empezar a liberar Su Desaprender Desaprender Lo aprendido ¿Verdad? Definitivamente Sí Definitivamente Sí Hermana Alicia Una pregunta En toda la experiencia De esta comunidad Que crece Que da vida Que sana Que genera encuentro Yo te quisiera preguntar Del espacio De los chicos De las chicas En este tiempo Si vos recordás Como por ejemplo ¿Dónde viste Que Algún Algún muchacho Una chica Haya disfrutado En tal tarea O en tal situación Dentro del hogar Que vos decís Es increíble El cambio La actitud Cómo está disfrutando Cómo se compromete Con lo que En los primeros pasos Digo ¿No? De estar en el hogar De estar en el hogar De empezar Un tratamiento De empezar A conectarse Con la vida Y si yo te preguntara Si te viene A la memoria Algún Caso Donde vos decís Fue increíble Ver a esta chica O este muchacho Con esta actitud Que sana Sí Hay muchísimas Experiencias Sobre todo En las celebraciones De la vida ¿No? En los cumpleaños En el servicio En las celebraciones Que vamos teniendo En los distintos En los distintos Hogares En el juego En En la cocina Por ejemplo Preparar la comida Para los otros La huerta La limpieza Del espacio De la casa El cuidado De los animales Todo ¿No? Cuando los chicos Empiezan a dar cuenta Que están vivos Que Que la vida Les sonríe Por poner Una palabra Ellos comienzan A sonreír Y todo Es sorpresa Todo es gratitud Todo es Compartir ¿No? Además es una Comunidad de fe Totalmente Porque aparece La oración Aparece Diríamos Aparece Jesús En la palabra Jesús En el santísimo Sacramento Que actitud tienen Ante lo sagrado Ante Ante Jesús Que aparece En ese hogar A través de la palabra A través De Sacramento De De la eucaristía De la comunión ¿Qué Que 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 podés Contarnos Ante esta Ante lo sagrado ¿No? Sí Nosotros Si bien somos Una comunidad Con un credo Definido Que es el El católico Nosotros Respetamos Mucho La diversidad De credo ¿No? Pero Ellos saben Que cuando llegan A nuestra Comunidad Tenemos Un espacio Espiritual Que es parte De este proceso ¿No? Entonces Hay todo Como una Una acogida Muy fuerte ¿No? De De lo sagrado ¿No? De De reconocer A Dios presente En tu vida Que hizo posible Que hoy se encuentre ¿No? Hay mucha experiencia De chicos De chicas Que dicen Yo muchas veces Le pedía a Dios Que si existía Que me dé una mano Para salir ¿No? Y hoy puedo decir Y puedo confirmar Que Dios me cuidó A lo largo de todo Mi proceso ¿No? Porque empiezan a contar Experiencia De haber estado Muy mal En la calle En la villa Corriendo riesgo De muerte Y hoy están vivos Entonces Hay una experiencia Fuerte de Dios De reconocer Que Dios Estuvo cuidándolos Y que está presente Y una profunda gratitud ¿No? A Dios A la Virgen A los santos Muchos tienen Muchas Como muchas devociones A algunos santos Determinados Después Hay todo un proceso Que se va haciendo También Nuestras casas En los distintos En las distintas etapas Del tratamiento Tienen nombre De santos ¿No? La primera etapa Tiene Monseñor Romero La segunda etapa La primera El primer abrazo Es Monseñor Romero La primera etapa Es cura brochero San Miguel Mamantula De la chica Nuestra señora El buen viaje La de Urlingan Entonces Como que se va haciendo Un proceso También De conocimiento De estas personas ¿No? Que son hoy Los patronos Que acompañan La vida Y podemos O sea Tratamos De que vayan Conociendo La historia Que conozcan Quienes son Cómo vivieron Lo que pasó En sus vidas ¿No? Todo eso hace ¿No? Que ellos puedan Acoger Que puedan Reconocer Esta presencia Sagrada De Dios A través De estos gestos De estas personas Que hoy Cuidan su vida ¿No? Hermana Alicia Como ves Ya casi Estamos llegando Al final Y nos gustaría Que dieras Unas últimas palabras ¿Qué quisieras decir Tú a la comunidad? Yo el otro día Te decía A vos ¿No? Yo siento Que soy una persona Muy agradecida A la vida Por estar donde estoy ¿No? Siento que Mi vida consagrada Tiene sentido Hoy Junto con Con estos chicos Y estas chicas A quienes estoy Acompañando Doy gracias a Dios Por la vida De cada uno De ellos Por esta posibilidad De acompañarlos De estar con ellos De compartir De reír De caminar juntos No sé El mensaje final Que quiero dejar Es como decía hoy ¿No? Que crean Que crean En la vida Que crean Que la vida Es posible Siempre Aunque muchas veces Parezca Que ya nada existe Que ya nada es posible Si tenemos vida Si seguimos respirando Es posible Un cambio Una transformación Y sobre todo Si amamos Yo creo que El amor Es el instrumento Más sanador Que tenemos Los seres humanos Para compartir Con el otro O sea Amemos Profundamente La vida Y hagamos Que todos Puedan amar Y sostener La vida Desde que está Más frágil Muchas gracias Alicia De verdad Y yo me quedo Con esas palabras Amemos Para crear Amemos Para creer Porque es lo más Maravilloso De la vida Eugenio Y Luisa Jaime Fue El programa Que estoy más Conmovido Que ha tocado Mi corazón Mi vivencia Porque veo La hermana Alicia Y toda su comunidad Que como dice Nuestro santo Padre Francisco Ellos están tocando La carne de Cristo La carne sufriente Del Cristo sufriente Y lo aman Y eso es maravilloso Porque lo están haciendo Desde el espíritu De este De este gran hombre Sacerdote Tan amado Por ustedes Iluminado Por el espíritu Santo Que es el padre Bachi Que desde el cielo Los está guiando Y les va Seguramente A ayudar Muchísimo más Padre Bachi Y tocar La carne de Cristo Al Cristo doliente Y abrazarlo Creo que No hay nada Más grande Que este testimonio De amor Y me quedo Con esto Para toda la audiencia Todo esto Que es ¿Por qué Hermana Usted está acá? ¿Por qué Quiero compartir La vida? ¿Por qué Quiero compartir Y amarlos? Y el muchacho La chica Fue Y lo abrazó Y se sintió Amado ¿Qué más? Invitamos a toda La comunidad Que quieran Unirse A esta misión Lo pueden hacer A través De Cepel O de la hermana Alicia Hermana Alicia ¿Cómo se comunica Con usted? Tengo mi correo Electrónico Que es Alicia SFB Arroba Hotmail Punto com O mi celular Que es 11 69 74 56 28 Así que ya saben No solamente Es la misión De la hermana Alicia Sino de cada uno Que pueda dar Un granito De arena Y aquel Que quiera Comunicarse con nosotros Lo puede hacer En Cepel Online Arroba Gmail Punto com O también Lo pueden hacer Con Cepel Atlanta Georgia Arroba Gmail Punto com Tenemos también Un equipo De escucha Que por cierto Hoy día La coordinadora Del grupo De escucha Y de la cámara Gessel Cumple Cumple Año Así que Andrea Andrea Ritchie Feliz cumpleaños Lleno de bendiciones Para ti Tu familia Y Alexia Gracias Vicky Chacón Muchas gracias A los amigos Hermanos Y hermanos De la decisión Y de todas partes Dios nos bendiga Y seguimos unidos El próximo día Tenemos una sorpresa Muy grande Muy grande Y que no nos pierda Muchas gracias Chao Gracias Gracias Estás escuchando La